Amigos y amigas, aquí tenemos a Mark Zuckerberg con nosotros para pasar por el detector de mentiras. Y muy bien, vamos directo a ello. Señor Mark Zuckerberg, ¿usted es miembro de la secta de la organización discreta de los Illuminati? No, no lo soy. Señor Mark Zuckerberg, ¿está usted en un plan maquiavélico internacional para hacerse con el poder? ¿De todo el mundo mundial? Claro que no, no estoy en eso. Y tercer y última pregunta. Señor Mark Zuckerberg, recientemente un miembro de su equipo, el señor Alex Stamos, dijo que compran claves a los hackers para poder así mantener segura su red social. De manera que cuando ustedes se dan cuenta de las cuentas y de sus passwords, le avisan a las cuentas de Facebook que cambien su contraseña. De esa manera pueden mantener salvaguardada la seguridad de algunos usuarios de su red social. ¿Es cierto esto? No, no, pero nada. ¿Quién te ha dicho eso? Pero qué chismosa es la gente. Bien, pues estas han sido las tres preguntas al señor Mark Zuckerberg. ¿Cómo ves? ¿Crees que está diciendo la verdad o que él está mintiendo? Bien, pues eso ha sido todo por el momento, amigas y amigos. Por favor, sugieran la siguiente persona que debe pasar por el detector de mentiras. Buenas noches.